Vox es un partido nacional con aspiración de tener presencia en todo el territorio nacional. Queremos ser como los partidos regionalistas o los partidos separatistas, que solo miran por la gente de un territorio. Y con esa vocación lo que hacemos es permanentemente viajar para trasladar nuestro mensaje y para conocer a nuestros militantes que están implantados ya en toda España y bien organizados cada vez más. Nosotros tenemos una perspectiva muy crítica de lo que está ocurriendo en España y de las soluciones que están dando los partidos con representación en el Congreso. Nos atrevemos a decir que las políticas del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, más allá de las disputas, de las broncas y de las alaracas permanentes que tienen entre ellos, las políticas son las mismas. No hay grandes diferencias ni en materia territorial ni en materia de leyes de carácter ideológico. No ha cambiado nada el gobierno de Rajoy en relación con lo que hizo Zapatero, con lo cual no hay muchas diferencias. El único partido que se distingue, y de nuestra perspectiva se distingue para mal, es Podemos, que trata de implantar en España una fuerza política de carácter absolutamente populista, revolucionario y que pretende subvertir las instituciones. Por eso nosotros entendemos que hay mucha gente que hoy no tiene representación política, que está huérfana y que no percibe que ninguno de sus problemas sean resueltos por todos estos partidos. Ni el problema terrible del paro, ni el problema del sostenimiento de las pensiones, ni el problema de la pirámide poblacional y de la natalidad, que es un problema español, pero también europeo, ni el problema migratorio, ni el problema de seguridad frente al terrorismo, ni el problema territorial y de unidad nacional, porque no hay una respuesta al desafío separatista en Cataluña. Y desde esa perspectiva nosotros creemos que los españoles merecen tener representación, que merecen poder votar con alegría y no únicamente con la nariz tapada, como han venido votando en las últimas elecciones. Bueno, nosotros pensamos que Europa tiene que elegir entre dos modelos de civilización. Uno es el de la identidad europea, el de la identidad occidental, lo que ha significado todos nuestros valores, la libertad de los ciudadanos, la igualdad entre el hombre y la mujer, la separación entre iglesia y Estado, y otro es el modelo multicultural que ha abierto las puertas al islamismo y que ha abierto las puertas al terrorismo. Ese es un modelo que para nosotros no tiene cabida en Europa. No es aceptable que venga nadie a tratar de imponer la saría como ley civil, no es aceptable que nos digan que el hombre y la mujer no son iguales o que nos digan que el Estado y la religión son lo mismo. Por lo tanto, creemos que esa es la elección de civilización. Francia ha elegido, y ha elegido mal desde nuestra perspectiva, ha elegido a Macron y eso significa que no va a haber una contención de todos los problemas que trae consigo la inmigración islámica. Nosotros entendemos que todo lo que hace Podemos es de cara a la galería y es un puro teatro. Es verdad que estamos en desacuerdo con la mayor parte de las soluciones que está ofreciendo el Gobierno de la Nación, en estos momentos con el apoyo de Ciudadanos, pero lo cierto es que cualquier alternativa que venga de la vía del extremismo de Podemos sería todavía peor, sería peor para España, con lo cual no podemos saludar ninguna iniciativa que venga avalada por Podemos. Pues yo creo que es lo más grave que está ocurriendo en España en estos momentos, porque no hay una respuesta institucional. El Estado de Derecho ha quedado en suspenso, no se está defendiendo la unidad nacional por parte del Gobierno, se está demostrando que los políticos separatistas son impunes cuando incumplen la ley, cuando desobedecen las sentencias de los tribunales, y el Gobierno de la Nación está esperando, 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 y mirando para otro lado. Ha tomado la decisión de ponerse de brazos cruzados, tratando de lanzar el mensaje de que aquí no va a pasar nada, y algunos pensamos que no es así. Y además pensamos que igual que los ciudadanos, cuando incumplen las leyes, ven que el Estado es muy eficaz para perseguirles, para ponerles una multa, si se saltan un semáforo en rojo, si aparcan mal, si superan la velocidad permitida, el Estado debería ser muy eficaz también para perseguir a los políticos separatistas e impedir que destruyan la unidad nacional, que destruyan la Constitución y la convivencia entre españoles. ¿Y eso qué significa? Que habría que aplicar el artículo 155 de la Constitución, suspender inmediatamente la autonomía de Cataluña, y lo que habría que hacer con los golpistas encabezados por Puigdemont no es dialogar con ellos, ni invitarles al Congreso a que expliquen en qué consiste su golpe de Estado, sino detenerles. Y esto significa poner a Puigdemont unas esposas, encarcelarlo preventivamente y después hacer que se le juzgue. Bueno, nosotros vemos con satisfacción el trabajo de todos nuestros compañeros, en general en toda España, muy especialmente en Castilla y León y en Segovia, que es un lugar, toda Castilla, donde inicialmente hemos tenido una buena sensación en cuanto a los votos que podíamos recibir. Pero lo cierto es que nuestros problemas están siendo comunes en toda España. La gente que piensa como nosotros, que es mucha, la gente que nos para por la calle para darnos aliento y para decirnos que una fuerza política como Vox es necesaria, en realidad todavía no se ha decidido a votar a Vox, porque han tenido la sensación de que Vox no iba a salir, no iba a tener representación. Y fundamentalmente ese ha sido nuestro problema. ¿Cómo podemos vencerlo? Con perseverancia, con alianzas internacionales, que es algo que estamos haciendo en este momento, mostrando a toda esa gente que piensa que Vox es un partido sin potencia, que Vox es capaz de articular grandes alianzas y también desde una perspectiva internacional, y afrontar esas próximas elecciones, tanto municipales como europeas, con fuerza. Va a ser la primera vez que podemos ir a unas elecciones sin tener que hacerlo corriendo, porque Vox se fundó en el año 2014, tuvo que ir a unas elecciones cuatro meses después, que eran unas europeas, y después afrontar todos los procesos electorales en año y medio. Ahora tenemos, de alguna manera, la tranquilidad para afrontar esas elecciones tan importantes que serán dentro de dos años, habiéndolas preparado bien, habiendo convencido al electorado de la potencia de Vox y de que el mensaje puede calar. Y es verdad que para eso las elecciones europeas son el mejor lugar. Confiamos más en entrar a través de unas elecciones europeas que a través de la administración local. Y creemos que eso lo han demostrado otros partidos, tanto Podemos como Ciudadanos. Una vez que son capaces de entrar en instituciones como el Parlamento Europeo, la gente ya les da carta de naturaleza y les puede votar en otras elecciones. Y creemos que es lo que va a pasar con nosotros a partir del año 2019. Nosotros pensamos que hay que repensar la Unión Europea. Y que la Unión Europea, tal y como está concebida en estos momentos, es enemiga de Europa y de la soberanía de las naciones europeas. Y es enemiga también de la propia identidad occidental europea en la medida que ha aceptado que el multiculturalismo era un modo de convivencia. Y el multiculturalismo nos ha llevado, el multiculturalismo de las puertas abiertas, del efecto llamado a los refugiados por parte de Angela Merkel, nos ha llevado a que haya barrios de Europa donde no se pueda vivir, donde no hay seguridad, donde se aplique la asaría y donde las personas occidentales no puedan vivir en libertad. Con lo cual nosotros planteamos, en primer lugar, que no se avance en una construcción de Europa de carácter federal que termine con la soberanía de las naciones europeas. Nosotros creemos en una Europa de las naciones y las libertades. Es decir, poder caminar juntos, pero desde la base del respeto mutuo a la soberanía de cada país. Y creemos que en España, más allá del papanatismo europeísta que nos han inoculado todos los partidos políticos, debemos abrir una reflexión de qué ha sido bueno para España al incorporarse a la Unión Europea y qué no ha sido tan bueno. Ahora parece que todo ha sido bueno, que todo es positivo, que la construcción europea es irremediable y parece que no se puede establecer ninguna crítica, ningún pero, ningún alto en el camino. Y nosotros creemos que es necesario un gran debate nacional sobre eso, porque es verdad que España ha recibido fondos estructurales, se ha beneficiado del proceso de incorporación a la Unión Europea desde esa perspectiva, para la construcción de grandes infraestructuras, han sido buenas tanto para los españoles, para los transportes, como para el turismo. Hoy somos, desde el punto de vista del sector servicios, el mejor país de Europa, que duda cabe, era algo que ya hacíamos bien, pero España puede ser algo más. El desmantelamiento industrial, el desmantelamiento de la producción agrícola, de la producción ganadera, para tener que incorporarse a la Unión Europea, creemos que no ha sido un buen negocio, porque hoy España es solo el país de los camareros, y podemos ser un país de buenos camareros, pero podemos ser muchas más cosas. Y también creemos que hay que hacer un análisis de las consecuencias de la incorporación europea para las clases medias. El sueldo de un camarero en el año 99, antes de la incorporación al euro, era de 150.000 pesetas, de 145.000 pesetas. A día de hoy es de 900 euros, de 1.000 euros. Los sueldos son prácticamente los mismos y el nivel de vida se ha multiplicado. El coste de las cosas se ha elevado de manera significativa. Eso que significa que las clases medias se han depauperado, en gran medida por el euro, en gran medida por lo que ha significado la globalización y la competencia de productos que se fabrican en sitios muy lejanos y en condiciones laborales que no son las que los españoles y los europeos queremos aplicar, y creemos que todo eso merece una reflexión. Nosotros no hemos planteado la salida del euro, creemos que quizás no ha sido un acierto la incorporación a la moneda única, pero entendemos que la salida en estos momentos es algo que España no se podría permitir. Y digo más, en realidad, Marine Le Pen y el Frente Nacional han matizado su propuesta ya durante la última campaña electoral y planteaban la convivencia de dos monedas, del franco y del euro. Pues no les diría especialmente nada ni trataría de defender a Vox de la acusación. Lo que les invitaría es a que vean el programa de Vox y que si están de acuerdo con una España más unida que ponga freno a las autonomías, si están de acuerdo con una España en la que los impuestos sean más bajos, una España en la que la inmigración, especialmente la inmigración procedente de países islámicos, esté controlada, si están a favor de que el derecho a la vida sea respetado, de que la democracia sea una democracia real de ciudadanos y no una partidocracia, si están de acuerdo con todo eso, que apoyen a Vox y que no se dejen llevar por los estigmas y las etiquetas que nos ponen nuestros adversarios. Pero nosotros no perdemos un solo minuto en defendernos de los ataques de la partidocracia y de la extrema izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!